Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, yo no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo y cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír Y sentirme viva Porque estás conmigo Yo empiezo a descubrir Yo empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo y cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Señor Mi Dios Me haces vivir Reír Reír Cantar Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar